Hola, soy Jenny Patricia y hoy voy a compartir con ustedes 5 alimentos que pueden ayudar a mantener sus niveles de azúcar bajo en control. Avena. A pesar de que es un hidrato de carbono, es un carbono hidrato bueno que se digiere más lento y no va a elevar el azúcar en la sangre. Brócoli, espinacas y habas verdes son ricos en fibra y bajos en hidratos de carbono, lo que las hace ideales para las personas que sufren con diabetes. Canela. El uso de la canela para sazonar una comida alta en carbohidratos disminuye su impacto en los niveles de azúcar en tu sangre. Vinagre. Retrasa el aumento habitual de azúcar en la sangre después de una comida. Recuérdese de comer proteína con cada comida, ya que ayuda a retrasar la descarga de energía de los carbohidratos. No te olvides de mantener tu cocina surtida con estos alimentos de azúcar equilibrada que pueden ayudar a hacer tu día un poco más dulce. ¡Gracias! ¡Gracias!